Como es día 15, la cola se extiende hasta llegar casi a las legumbres. Recorres un poco buscando alguna fila más desahogada, pero muchas personas hacen lo mismo y no hay nada que hacer. Te toca esperar. Hay tanta gente en el supermercado que se han acabado las revistas para ojear y solo te queda mirar el techo, mirarte las uñas, mirar lo que compran las otras, podrías decirte, para ser un país que está en la ruina, bien que hay gente que se puede comprar tres variedades de cereales americanos. Y al fin, muerta del aburrimiento y de ganas de matar a la loca que lleva toneladas de papel higiénico, mirar tu propio carrito por si te olvidaste de coger alguna cosa. Es un ejercicio ridículo porque si te falta algo, qué pena. Te vas y pierdes el puesto. Nunca he sido capaz de hacer eso que hacen otros, lo de detener la fila porque te has olvidado algo, leche o suavizante. Lo primero que ves son las sardinas, latitas rojas estampadas con unos pescados gris azul que parecen muy alegres, pero que seguro ya no lo están. ¿Llevo suficientes? Te preguntas. A él le gusta comer sardinas con yuca y cebolla al menos una vez a la semana. ¿Qué les ve a las sardinas? Te dices al mismo tiempo que claudicas, miras para todos lados y abres despacito una funda de papas fritas. Esa subversión, comer cosas en el supermercado antes de pagarlas, es de las únicas que te permites. Es la única que te permites. ¿Qué les ve a las malditas sardinas? Piensas. Son plateadas como papel aluminio y tienen espinitas pequeñas que te raspan el paladar, saben a barro salado. Los niños no las soportan tampoco, pero a él le encantan, las exige y siempre llevas las cuatro latas del mes, aunque él sea el único que las vaya a comer, aunque ese día tengas que cocinar otra cosa distinta para los otros miembros de la familia. Al lado de las sardinas asoman las alcachofas como granadas de mano. ¿Por qué le gustan estas infamias? Son carísimas, complicadas de comer y con sabor a poco. A él hay que hacérselas al vapor y servírselas acompañadas de una salsa de queso, tabasco y mostaza y una vez que termina de mordisquear las puntitas de las hojas como un maripozón, piensas, hay que retirarle el plato, eliminar la parte peluda, coño de gringa, guácala y llevarle otra vez a la mesa el corazón picadito y bañado en salsa. Él se come los corazones con la mano. Te quedas mirando las cervezas, es capaz de pegar a los niños y al llegar del trabajo no encuentra una lata junto al jarro congelado. Todo como a él le gusta. Por más que lo intentas no logras que los niños pierdan la obsesión que tienen con ese puto jarro. Les fascina el agua por dentro y los pescaditos de colores flotando en él. Un día encontró a Junior agitándolo para que se movieran los pescaditos mientras bebía. Le vieron la cara de un golpe y el jugo de naranjilla voló por toda la casa. Que eso no era un juguete, que era su jarro de la cerveza y que la próxima vez que lo viera con él le iba a quemar los dedos con fósforo. Así. Cogió un papel y lo acercó a la llama de un encendedor. Así te voy a quemar esa mano si vuelves a coger mi jarro. El jarro hay que lavarlo y volverlo a poner en el congelador hasta que él abre la puerta a las 5 y 45. Entonces, y no antes. Entonces, y no después, hay que sacarlo, abrir la cerveza y servir inclinando vaso y lata de manera que no se le forme demasiada espuma, ni tan poquita. Es capaz de decirte cretina, subnormal, maldita por no hacerlo correctamente. Cretina, me jodiste la cerveza. Ya sé que lo haces, Adrede, porque lo único que te gusta en la vida es joderme. También están sus yogures. Son unos yogures de vainilla con mermelada de frutilla en el fondo. Él los coge y los mete en el congelador de su refrigeradora. Todas las noches se come uno mientras ve televisión echado en su mueble reclinable. Los cuenta, los yogures, los cuenta. Así que cuando los niños, que son golosos, se comen alguno, tienes que decirle que fuiste tú y aguantar la retaíla hasta que se cansa, sin levantar la mirada, porque ahí sí levantas la mirada. Me estás desafiando, ¿ah? Me estás desafiando. Su mierda. A veces te has ido a la tienda, sea la hora que sea, aunque esté lloviendo, es tu castigo. Has cogido lo que no es tuyo, peor. Has cogido lo que es suyo. Sigues mirando el carrito. No llevas la caja de cereales que te han pedido los niños y te da pena. Si la llevabas, no te iba a alcanzar la plata para la carne. A él le gusta el lomo fino, sin un pellejo, sin una gordura. El lomo fino es caro y él no suelta un centavo más en todo el mes. Cogiste tres funditas de cereales nacionales, una para cada uno y una marca de toallas sanitarias de las peores, de las rasposas, de esas que a la primera se desbaratan y los calzones te quedan llenos de bolitas de algodón. Pero sí has cogido la panza y el maní para hacerle la guata, el coffee mate que se lleva a la oficina, los kleenex de su carro, su revista estadio, las habas fritas para ver el partido, la badea para hacerle su fresco. Eso badea, textura mocos que no entiendes cómo puede gustar a nadie. ¿Has vuelto a comprar el shampoo que está de oferta? ¿Uno que es como ducharse con lavavajillas? ¿El que le hace bien al pelo es el otro, el que nunca compras? Mientras estás en la pensadera, la fila avanza. La señora que tienes delante saca sus últimas cosas del carro. Esa señora lleva el shampoo para pelo tinturado que tú todos los meses te juras que vas a comprarte. No lleva sardinas, no lleva alcachofas. Ella te mira, te sonríe y pone en la cinta la barrita esa pequeña frontera metálica que separará sus compras de las tuyas, su shampoo del tuyo, sus elecciones de las tuyas. Alguien viene y devuelve su carro vacío. Lo pones junto al que tienes lleno, empiezas a pasar a ese otro carro, las sardinas, las cervezas, la guata, las habas, las putas alcachofas, los yogures de mierda, el maldito coffee mate, la mocosa Badell, la revista Estadio, con todos sus hijueputas jugadores de Barcelona y Emelec, cada uno más malo que el otro. ¿Eso no lo lleva? Te pregunta la cajera señalando el segundo carro. La miras. Señora, ¿y eso no lo lleva? Insiste la cajera apuntando con el mentón el carro donde brillan las latas de sardina. Niegas con la cabeza. La chica llama a un muchacho para que devuelva todo a las estanterías. Lo mires con el rabillo del ojo. Él te mira a ti, le indicas con el mentón que vaya y sonriendo dices una frase para ti misma que nadie más alcanza a escuchar.